Estamos en el día 438 del gobierno de Danilo Merina, les restan 1024 días, 438 días lleva el gobierno en el poder. Una persona puede ser engañada durante mucho tiempo, muchas personas pueden ser engañadas durante algún tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. El gobierno de Venezuela creó un viceministerio que ha traído muchísimo humor y comentarios. El día jueves el presidente Maduro declaró que Venezuela dejaba fundado el viceministerio de la suprema felicidad, que por cierto se ha discutido mucho si dentro de la Carta de los Derechos Humanos se debe incluir el derecho a la felicidad. Venezuela lo acaba de consignar, viceministerio de la suprema felicidad. Estados Unidos, las autoridades de Puerto Rico están preocupados por las drogas que llegan de República Dominicana. República Dominicana está muy preocupada por el consumo de Puerto Rico. Estados Unidos no quiere haitianos en su tierra, los quieren en otro territorio. europeos no quieren africanos en sus naciones, los quieren en otros territorios. el espionaje en Estados Unidos no ha tenido mucha audiencia, por una razón muy sencilla, ellos entienden que eso es asunto de seguridad y hay que chequear a los amigos y a los enemigos. Sus enemigos ellos los conocen, ellos vigilan sus amigos y nadie les va. Cuidado con vigilarme a mí, ellos ya acusaron a China de estarlos hackeando. ¿A China también? Ellos acusaron a China de estarlos hackeando porque no han podido hackearla. Aquí no hay que hacer pionaje, aquí todos nos conocemos, ¿verdad? Todo se sabe, todo está expuesto. ¿Verdad? Hay una demanda que debemos de prepararnos. Ayer apareció en la prensa que un grupo de profesionales de Puerto Rico habían pedido al gobierno americano que descontamine la isla que fue contaminada por la ocupación de Estados Unidos durante el tiempo que estuvieron ocupando la isla de Vieques y de Culebra. Ese es el primer paso para ellos pedir a Estados Unidos una indemnización por la contaminación de la isla. Yo creo que la iglesia católica romana, que tiene unos mandamientos, debiera crear un mandamiento nuevo, y es que convertir en pecado mortal la contaminación del medio ambiente, que es una falta que afecta a todo el mundo, porque los otros pecados son individuales, pero dañar el medio ambiente es un atentado contra la vida de los otros y un atentado contra las futuras generaciones. Es el mayor crimen que se puede cometer contra la humanidad, contaminar el medio ambiente. Tocán es la pintura más económica, de mayor durabilidad, con los más bellos colores y los mejores precios que tenemos aquí en la República Dominicana. Pinturas Tocán en todas las ferreterías del país. La leche rica invita a los productores de leche que se ajustan a las normas que requiere esa empresa, que necesitan y avisan que están comprando toda la leche que llene los requisitos, de manera que los productores nacionales no tienen problemas con el mercado de la leche, si llenan los requisitos indispensables. Vitroplantas del Caribe, con plantas de guineo y de plátano, suficientes para cualquier instalación o finca aquí en el país. En la autopista Duarte, Jacaranda, la costumbre. LIR Comercial anuncia próximamente la apertura de su tienda número 20 en San Pedro de Macorís. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Tenemos muchas informaciones y vamos a seguir comentándolas ahora y después de los deportes. Queremos manifestar que aquí hay una costumbre que gracias a Dios no afectan a las revistas y es de los pocos medios que no son afectados por esa mala costumbre y es meterse en la ola. Cuando aquí empiezan a embromar con una cosa, nosotros no nos oponemos pero lo señalamos y lo hemos estado señalando desde el mismo inicio de este programa hace casi 30 años. Resulta que una vez nos cogimos con modernizarlo todo y de hecho usted no puede vivir en el pasado porque no puede vivir en el pasado pero tiene que tener mucho cuidado con lo que usted le llama pasado. Resulta que uno de los puntos en que el empresariado dominicano no tuvo ningún problema para apoyar fue la competitividad. Hay que apoyar la competitividad. Ahora resulta que le están dando su propia medicina y se están quejando se están quejando porque parece que su propia medicina le está indigestando. Dos puntos. Uno, querían competencia y no quieren internet. naturalmente el internet tiene una desventaja que es una competencia desleal. No quieren quieren inversión extranjera pero no quieren que los chinitos pongan tienda en la Benito González y la gran cantidad de chinos pero es una cosa que está apareciendo está apareciendo en todas partes del mundo. En España las tiendas de chinos cunden por todas partes pero ¿qué están haciendo los chinos? Se dieron cuenta que sus productos cuando llegaban a los consumidores aún pagando flete y pagando impuestos estaban llegando muy caros al consumidor porque los distribuidores estaban vendiendo caros y ellos fueron abrieron tiendas ahora resulta que no quieren chinos pues quien propugnó de la inversión extranjera tiene que aceptar eso. Con los internet yo creo que no hay igualdad de impuestos pero con los chinos tienen que aceptarlo. Hay un detalle yo soy de los que cree que toda la competencia es desleal. ¿Es? Desleal. Toda. Toda. ¿Por qué? Porque la competencia tiene como principio no regular nada y si no está regulado y no está acordado pues toda toda es desleal toda es todo contra todos. Existía en el pasado una injusticia y era que el talento no se pagaba. específicamente las los royalties siempre se protegieron pero el derecho de autor no se protegía. Un compositor un poeta un autor de una película que tenía talento no recibía los beneficios y alguien en el camino recibía los beneficios. Me refiero a un compositor de una música por ejemplo de una canción pega y ha pasado pasaron años tocando esa canción esa música y el compositor se murió de hambre. Luego vino el derecho de autor que fue una de las leyes más justas que se han aprobado aquí y en el mundo el respeto al derecho de autor. Aquí hay un departamento que es del Estado que defiende el derecho del autor pero también hay un departamento que es la asociación de autores que cobra ese derecho. nosotros nosotros tenemos entendido que aquí hasta el que oye una canción tiene que pagar se está poniendo así si usted tararea o pita una canción tiene que pagarle al derecho del autor y posiblemente eso sea justo si una discoteca toca una canción las personas pagan derecho de entrada para divertirse tienen que pagar si una emisora pone una canción y esa canción la venden con publicidad en esa emisora deben de pagar pero yo quiero preguntar algo ¿quién está controlando que las personas que cobran esa franquicia o ese derecho o ese dinero estén entregándole el dinero correspondiente a los autores? miren uno de los sindicatos más poderosos del mundo creo que uno de los sindicatos más ricos de Estados Unidos el sindicato de peloteros profesionales de grandes ligas sin embargo aquí hay jugadores que han dejado de jugar hace muchísimo tiempo por ejemplo Osvaldo Virgil jugó un año en grandes ligas y creo que Osvaldo Virgil recibe un cheque de Major League Baseball por haber jugado en grandes ligas tiene un estricto estricta administración de esos fondos ahora del derecho de autor ¿quién lo supe? eso no va a la cámara de cuentas ¿quién lo supervisa? son millones de pesos aquí en República Dominicana que se cobran ¿cómo se distribuye? porque ellos van a las emisoras de radio que antes el autor pagaba para que le tocaran la emisora la payola y ahora resulta que ahora le están cobrando a la emisora y ellos no pueden decir nada porque ellos quieren que se la toquen pero también quiere que le paguen y va a traer eso como consecuencia y va a perjudicar va a traer eso el otro ¿sabes lo que pasó señores? adivinen una persona que tiene una tienda de electrodomésticos oigan bien que prende televisores para que los clientes vean las imágenes le están cobrando derecho de autor porque en uno de esos televisores había un merenguero bailando ellos ponen cualquier canal para que de esta forma el que va a comprar el televisor vea la imagen pues resulta que ellos le pasaron a una tienda de electrodomésticos una factura todas las tiendas de electrodomésticos tienen que pagar si venden televisores y si venden radio y pregunto ¿quién supervisa esos fondos? vamos pues a darle paso a los deportes recordándoles que Panam es el cemento de mayor resistencia en República Dominicana bien señores sobre el tema del derecho de autor y el derecho que hay que pagar a la asociación de autores yo creo que debemos unirlo a la payola y ver si mi amigo Américo de Adora que es el director ejecutivo pues viene a hablar de esos dos temas tan difíciles justo justo por cierto pero parece que no están bien manejados parece que a la postre se hace un acto de justicia porque se premia el talento que fue negado durante toda la vida y por otro lado se evita la difusión del arte porque tiene que tener algunas limitaciones y parece que la línea que separa una cosa de la otra es muy fina vamos a invitar a Américo a que nos hable de ello señores el doctor Moreno dejó el ayuno lo dejó porque yo creo que sentó un precedente y además si no lo dejaba posiblemente lo demandaba porque Félix Bautista está que se ha convertido ahora sometió a Juan Taveras Hernández a Juan Ta... este es el líder está como un gallito hay que hablarle de don Félix se acabó el relajo y sus seguidores del grupo que hacían las obras del Estado pues lo se siente muy bien con él sus senadores etcétera eh nada parece ser que don Félix pues está en una forma que hay que respetarlo porque al menor y otra cosa el que Félix somete no le va tan bien como a los que someten a Félix hay que tener mucho cuidado ahí tenemos el tema de Víctor Díaz Rúa que fue sometido por dos organizaciones una de ellas retiró la querella y parece ser que antes de retirarla la fiscal de la capital había calificado el expediente lo que significa que es posible es posible que eh el retiro de la querella no tenga mucha validez porque se convirtió en orden público según algunos abogados habría que ver como va a terminar eso pero el tema de Víctor Díaz mucha gente no sabe de donde viene algunos dicen que está dirigido tras batidores por sectores del PLD que no quieren a Víctor Díaz en el comité político otros dicen que Leónel Fernández defiende a Bautista él es su estratega para Leónel Bautista es un genio de la política y de la economía pero puede algunos dicen que pueda que desee soltarlo en banda otros piensan que es chantaje que lo que quieren de Víctor Díaz es que pague para que les retiren la querella en fin ahí se está hablando de todo porque eso es un misterio la aparición de esa querella ha traído mucho de que hablar el el tema del tribunal constitucional sigue siendo la principal noticia del país ahora resulta que España está llena de protestas porque un tribunal constitucional internacional habla de soltar los etarras y los dueños de los muertos en España están tirados a la calle protestando por esa decisión masivamente aquí una decisión de el tribunal constitucional que tiene antecedentes de que todo el que nace aquí debe de ser dominicano pero resulta que hay un pedacito un trocito un puntito es que como no tienes hospitales en tu país te permito que paras y que deja luz en un hospital de la frontera un acto humanitario pero tan pronto naces en un hospital dominicano resulta que naciste en territorio dominicano y ya eres dominicano la constitución haitiana norma eso todos los hijos de haitianos donde quiera que nacan son haitianos es el avello pues todos tienen doble nacionalidad sin pactarla yo te voy a decir una obra entre Estados Unidos y nosotros la doble nacionalidad es un deseo nuestro pero para ellos no pero yo te voy a decir algo yo me siento muy bien con una de las partes de de esta lucha y es que por primera vez nosotros hemos logrado que se ponga de manifiesto alguien que nosotros que siempre hablamos mal de nosotros mismos yo creo que por primera vez personas extranjeras y sobre todo haitianos se sienten con derecho y discuten el ser dominicanos que bueno que sea así siempre nos negaron ese derecho ese orgullo de ser dominicanos somos dominicanos ese es el letrero que reza y yo creo que esa es la parte positiva de todo esto por primera vez los haitianos se sienten orgullosos de ser dominicanos veámoslo así esa es una manera de ver el asunto bueno habrá que ver cuántos de ellos conocen la historia de la república dominicana y segundo cuántos de ellos pueden cantar el himno nacional bueno pero yo te voy a decir una cosa no lo pueden cantar pero el otro día viendo un agente del PRD he llegado a la conclusión de que Miguel Vargas e Hipólito Mejía creo que no se saben el himno del PRD bueno pero eso ya es que es un haitiano no se sepa el himno dominicano eso es intrauterino cuando nosotros cuando nosotros queremos hacernos norteamericanos los que vivimos allá nos exigen que aprendamos el himno y la historia la historia ¿verdad? y quién es el presidente y el vicepresidente y cuántos estados hay lo que pasa es que nosotros vivimos posponiendo guerras y parece que llegó el momento de la guerra porque desde 1844 estamos posponiendo la guerra pero nunca se había financiado de la manera que se hace hoy ese propósito de traspasar parte de la de la de la población haitiana al territorio dominicano Federico Federico Enrique que le llamaría eso un ciclón en una botella no 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 bueno el interés vamos a tener ya la deseada guerra por fin la vamos a tener miren señores hay un chiste que surge a raíz de una expresión durante muchos años que se decía en los sorteos de la lotería nacional cuando se cantaba la lotería por radio durante dos o tres horas un locutor decía un número 20 mil 157 entonces el otro locutor decía 20 pesos cuando eso un billete ganaba 20 pesos cuando salía el premio 20 mil 157 50 mil pesos premio mayor al final del sorteo se decía este sorteo ha certificado ha sido certificado por el notario público que fue durante muchos años el mismo o la presencia entonces decían algo que es el comentario decía esta vez el premio quedó en la administración eso es cuando el billete de los 30 mil billetes no se vendían quedaban y como había administración muy dura porque no se la podían robar hace mucho que usted no oye de que el premio cayó en la administración entonces se el que se ganaba el premio era la lotería y se dejaba ahí dentro de la lotería y volvía la semana que viene no lo acumulaban eso trajo como consecuencia algunos chistes que se están haciendo hoy por ejemplo un tipo me pide unas cuantas pastillas de Vigo Sex Julito tú tienes algunas pastillitas de Vigo Sex o si yo tengo en el carro tómala porque el laboratorio piensa que siempre nos piden entonces le entrego y me dice oye me tuve un problema que problema que tenía una cita con una damisela y la damisela no llegó a tiempo y yo me había tomado la pastilla y el premio cayó en la administración ¿qué significa eso? bueno que la que la señora pues se sintió muy bien porque vio que su marido se puso agresivo porque el premio cayó en la administración lo mismo pasó con unos premios que dio Corripio la semana pasada y que hoy se van a entregar que el uno de los premios el primer premio cayó en la administración ¿verdad? el jurado uno de los del jurado se sacó el premio ¿verdad? las obras de Leonel generalmente caían en la administración y quien las hacía rifaron una una escuela en Haití y cayó en la administración se la sacó el supervisor de de obra del estado en Ecuador o en Perú caía en la administración también porque no es posible que un funcionario público ligado a un presidente eso eso viola las más elementales eso no es problema de demanda ni nada de eso es que viola lo más elemental de la ética la ética no es ley es peor que la ley usted no puede ser supervisor de obra del estado y hacerle la universidad de Haití ah pero yo no fui que la hice no tú se la diste a quien la hizo y pagaste impuestos en Haití ¿por qué pagaste impuestos? si no era tuya si tú no estabas haciendo obra igual que los peledeístas ya el gobierno de Danilo Medina tiene el dinero para diciembre para pagar los dobles sueldos a los funcionarios del gobierno del partido de la liberación que algunos dicen eso no es significativo pero ya tenemos el dinero del doble sueldo cayó en la administración eso no hay para otra cosa pero para eso si hay dinero entonces eso de caer en la administración se está haciendo muy popular aquí la universidad va a cumplir 475 años de fundada y se han escrito mucho por una universidad estatal por una universidad pública yo digo por una universidad y punto yo creo que se lograría mucho si la universidad toma su rol de universidad por una universidad que es nuestra universidad donde la mayoría de los dominicanos nos hemos graduado con respecto al tribunal constitucional estamos oyendo muchas opiniones ayer vi un programa de televisión que dedicó algunos minutos a ese tema y quiero decir que muchas opiniones son pagando o pagando solidaridad o haciendo algo que son todas esas ONG que tienen la obligación de fijar posición aquí hay hasta jueces hasta jueces que están pagando favores de su nombramiento pronunciándose que no tienen que pronunciarse porque son de participación ciudadana están pagando otros favores y poniéndose donde el capitán lo vea Estados Unidos acogen las víctimas del régimen de Fidel Castro todo el que pise territorio americano no importa que sea en Puerto Rico aguas territoriales le tienden un salvavidas y lo aceptan en Estados Unidos pero no quieren haitianos y no quieren gente de Medio Oriente porque no aceptan los sirios que el gobierno criminal de Siria los está asediando deben acoger dos mil o tres mil sirios pero no ellos no lo hacen a propósito de Siria queremos de Medio Oriente queremos hacer una recomendación nosotros no sabemos de cine aquí la que sabe de cine es Machi y Greicy son expertos en cinematografía a medida que yo soy experto porque yo nunca lo he dicho pero sabe mucho de cine conozco tú sabes de cine tú sabes de rock tú sabes de jazz tú sabes de muchas cosas que yo nunca he podido calificar y Greicy graduada en cine entonces yo quiero decir miren hay una película que se llama El Capitán Phillips que es una versión de una historia cierta de los famosos piratas somalíes que atracan barcos comerciales en el Golfo de Andén en en el Cuerno de África esa gente hicieron una película que nosotros les recomendamos porque van a entender el problema de ahí les recomendamos esa película que es una película bien hecha por cineastas americanos y tiene realmente otro estado fallido Somalia otro estado fallido pero es interesante el tema y yo quisiera que lo contrario de Ponchao esa película no representa ningún mensaje positivo y mucha gente no le ha hecho caso a la recomendación miren no la vean y si la ven vayan protegidos porque no es verdad primero no es verdad que Fefita la grande es tan fea como la maquillan la maquillaron muy fea y segundo las mujeres oigan las mujeres de los dueños de equipo aquí no son tan feas como Fefita la grande eso es lo segundo y son tan bandidas no yo no sé porque yo no le puedo decir a esa señora eso pero no es verdad que las mujeres de los dueños de equipo se cogen los peloteros eso no es verdad segundo no es verdad que la que los dueños de equipo venden los juegos ni es verdad que en la pelota los homosexuales se comportan en una forma tan ridícula como se comporta el protagonista de ahí cuando quiere hacer ver que él es un homosexual eso está lleno de barbaridades contra el béisbol dominicano en todos los sentidos que usted lo ponga y no es verdad que todo el mundo aquí falsifica su acta de nacimiento ojalá que la liga la vea en sesión privada ojalá que la liga los dueños de equipo y las federaciones de béisbol y el comisionado todo el mundo vea eso en una sesión privada que le den eso es una barbaridad vamos a seguir pero antes le vamos a contar que si va a viajar parece embonao en Jacaray en la sesión si va a viajar en la sesión para